Música electrónica número 14, nombre de la música, El viajero, autor, Punch Deck. Esta música es perfecta para dar un toque inspirador, enérgico y emocional a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música Música